Hola guapas, ¿cómo están? Bienvenidos a un videíto más al canal. El día de hoy les traigo un nuevo perfume, un perfume árabe muy delicioso, así que si estás interesada en ver este videíto, empezamos. Bueno, ¿qué les traigo? Les traigo este perfume de aquí, se llama Rose Bouquet, un bouquet de rosas, y esta es de la casa Maison Azarar, es un agua de perfume de 110 mililitros o 3.7 onzas, miren el empaque por favor. O sea, bellísimo, negro, dorado y rojo. Viene afuera, siempre vienen todos los perfumes árafes con su celofán y su sello de distinción, que este es el sellito que es genuino y no falso. ¿Ok? Ahí está, espectacular, y pues vamos a abrirlo. Vamos a descubrir los aromas de este bouquet de rosas. Voy a meterle los dientes. Se voy a meterle los dientes y se cayó al suelo. Dijo, no, 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 nada de dientes, nada de dientes. Ok, vamos a respetar el perfume. Y ahí está, qué bonito. Vamos a pasar a abrirlo. A ver, a ver. Uy, la tapita, qué bonita. ¡Wow! Miren este perfume, elegantísimo. Díganme si no. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Miren esta tapa de aquí. O sea, solamente por la botella yo siento que valía como más de $1,500 dólares. ¡Qué hermoso! Y en la parte de aquí dice rose. ¡Rosa! Bueno, vamos ahora sí a leer un poquito sobre este perfume para yendo descubriéndolo. Bien, pues vamos a hablar sobre este perfume de aquí. Dice que es un perfume refinado, femenino. Es una colección de la línea rosa. Dice que sus notas olfativas abrazan la elegancia de la feminidad con una explosión cautivante de aromas en una botella. Las notas son brillantes y frescas que revelan un buquete con aromas cítricos. Tiene limón, tiene toronja, bergamota. Al mismo tiempo también tiene un lado dulce como la frambuesa y la frescura de la manzana. Al inicio se desarrollan los aromas invigorantes y luminosos como un día soleado de primavera y verano. En las notas de corazón encontramos la fuerza de la rosa con flores acompañadas por blackcurrant, que por aquí grosellas negras, ahí está, melocotón y jazmín. Estas notas olfativas combinadas dan un toque sensual y floral. Y este perfume seca o tiene en su base las notas de vainilla, que le da un toque dulce. Tiene amber, caramelo, que provee una profundidad misteriosa. Tiene almizcle y también que le da una nota sensual y seductiva. Este perfume es diseñado para dedicárselo a la mujer y celebrar a la mujer con su propia belleza y elegancia. Guau, qué bonito concepto, qué bonitas notas que se pueden encontrar en la misma página de ellos. Realmente, para una mujer fina, elegante, que le gusten las notas de rosita, creo que le va a encantar. Vamos a descubrirlo, porque a mí cuando me dicen que tiene nota de vainilla, o sea, ya de ahí me encantan. Si a ti te gusta la vainilla como a mí, de repente nos gusta. Vamos a ver, vamos a pasar a ponérmelo. ¡Uy, qué rico! Tiene una nota de rosa talcadita. Lo voy a poner en mi ropa también, quiero ver cuánto me dura. Voy a poner aquí en mi cuello. ¡Qué rico perfume! Es súper floral, cítrico, se le nota la bergamota, la toronja, la vainilla con el almiscle. El almiscle es un almiscle súper suavecito. Y esa nota talcadita que tiene es muy, pero muy deliciosa. Siento que yo la usaría todo el año, excepto verano, porque por su nota talcada. Pero es un perfume elegante, femenino, sensual, coqueto. Es un perfume que yo no me lo pondría para el día a día. O sea, lo puedes poner para el día a día, pero siento que lo guardaría para ocasiones especiales, para salir. ¡Ay, qué rica! Esa vainilla va saliendo más, va pasando los segundos y se va poniendo más prominente. Vainilla floral cítrica. Es exactamente así como lo voy sintiendo al momento que estoy hablando. La bergamota se queda, se va acentuando. Riquísima, riquísima. Como les andaba diciendo, lo guardo para un momento especial, para salir con mi marido a una noche romántica, a un restaurante rico, una cena de negocios en la noche. Es un perfume nocturno, usualmente los perfumes nocturnos elegantes me encantan porque es como que te dice que eres una chica refinada, que lo puedes usar para ocasiones especiales, alguna boda. Riquísima, qué rico, me encantó, me encantó por el momento. Vamos a ver cómo se va desarrollando más adelante. Yo vengo más adelante, de aquí a unas siete, ocho horitas. Vamos a dejar macerar esto en la piel, a ver qué nota se apaga, qué nota sigue saliendo. Todo, 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 todo lo vamos a pasar a descubrir después de estas seis horas que van a ir pasando. Así que nos conectamos más tardecito. Chicas, qué bello perfume. Es un perfume con rositas, con vainilla, con nota de limón, toronja y bergamota. Ese toque de almizcle le da un toque bien delicioso. Es talcocitos, o si te gustan los perfumes talcocitos, este es un perfume espectacular para ti. Yo no soy tanto de talcocitos, pero es un talcocito que no me molesta. Hay unos que son demasiado talcosos. Es como overpowering, como le dicen, como que se lleva toda esa talcocidad, las notas, las opaca. Pero este no es el caso con este perfume de aquí. Rosé Boutique. Perdón, Boutique. Estoy pensando que tengo que ir a la Boutique, pero no. Rosé Bouquet. Es un perfume espectacular. Ya sé a quién se lo voy a regalar. Se lo voy a regalar a mi mamá. Ella tiene un perfume que yo sé que a ella le gustan los perfumes talcocitos. Tiene un perfume que ahorita no me acuerdo el nombre. Sé que es de una botellita morada. Y ese es como un clásico de ella. Sé que este le va a fascinar. Está en la línea de los que a ella le gusta. Sé que cuando se lo regale va a quedar encantada. Es un perfume delicioso. Ahorita mismo son las 10 y 45 de la noche. Lo hemos tenido 12 horas. Lo hemos probado desde temprano en la mañana, desde las 9 y 45. Actually, 12, 13 horas. Riquísimo. Todavía huele espectacular. Tiene esa potencia como cuando recién sale. La potencia está ahí para quedarse. No tiene nada que envidiarle a un perfume de diseñador. Tiene que es rico. Tiene muy buen precio. Tiene muy buena duración. Tiene muy buena estela. Manos hacia arriba. Realmente este perfume es una belleza. El enlace a este perfume se los voy a dejar en la cajita de descripción. Por si tú deseas también comprarlo. Simplemente haces clic y te lleva a la página web para que lo disfrutes. Nada, espero que te haya gustado mucho el videíto del día de hoy. Si fue así, no te olvides de dejarme un me gusta. Déjame un comentario en la parte de abajo. También te dejo mi Instagram en la cajita de descripción. Y nos vemos hasta el siguiente videíto. Cuídense. Chao, chao.